Me pasó por Clodomira y ya voy llegando a San Gil Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí Volveré a dar, sigo tu luz, quiero llegar hasta tu cruz Llevo una flor para su altar, que prometí en mi cantar Milagre no, mi alma feliz, te entregaré Señor San Gil Ya se escucha en lontanazas el gémico de un violín Con sus notas va llamando al promesante a cumplir Grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol Con su bondad llena de fe, árbol y flor por ti seré Milagre no, mi alma feliz, te entregaré Señor San Gil Fuerte